Ya, hoy me quedo aquí Salado, igual que los pollos me pega Ya vamos 5, 6, 7, 8 Ya chiquillos, bienvenidos Por supuesto, nuevo backstage De la escuelita, tercera temporada Conectada, porque de las redes A su casa, chiquillos, estamos aquí En plena pandemia, haciendo show Que dura, pero las cabras hoy día Se pegaron el show, de verdad, de verdad Hoy día tuvimos temática Gloria Trevi Y yo vi muchas Gloria Trevi Hoy por primera vez no voy a decir que vi Gloria Benavides Y todo ese charar antiguo, porque fueron Gloria Trevi, me encantaron Todas muy atrevidas, muy eufóricas Así que bienvenidos a este nuevo backstage Y vamos a comenzar a ver Qué caga que hay hoy día Porque hubo una que volvió Y se fue por hermana Así que, bienvenidos Disfruten Hola gente, bienvenidos al nuevo capítulo De la escuelita 3 Esperando que hoy día, bueno Lleno de emoción el día de hoy Te lo juro, porque las participantes Están, pero hasta no poder Más buena Te lo juro que cada día me sorprende Más estás buena De verdad, de verdad, de verdad Bueno, nos vemos ¿Quién es la primera? Toma 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 Contratada de una Nomás Que me importa mi huevo ¿Dónde firmo? Ella Te quiero firmar a mi casa Aquí te espero por un bate Ay, ¿cómo estáis perra culiaque? Me encantó ese huevo de atrás Conchetumane Como que saldría desnuda Entre medio de estos flecos Con ustedes La doble oficial de Selva de la Mora Yara Zahir Ay Uy, me encantan Me encantan los flecos Hueonas, se ve maravilloso Ay, espérate Que tengo un moco duro Después la gente va a pensar Que una vez hace todo el huevo Y no, yo tengo un moco duro Y lo que no tengo que sacar Si no, yo no voy a poder Seguir grabando Toma Ya, ahora Ay, yo te lo recibo Y me lo como ¿Quién es? ¿Quién es la Coco O la Evil? Ella Evil Rose con niña Oye, me encanta Su peluca como mitad y mitad Hueona Como muy cruel De vida Muy cruel De hecho, me toma Por el nombre Por la actitud Por todo en realidad Como que muy mala Pero muy bonita Y ojalá otra Ella se cree Sobrera de la Cruella De vida ¿Dónde puedo nacer? De ser como un mojón de la Cruella Hoy día te vi con un maquillaje Muy distinto Yo de verdad Yo de verdad te vi Y dije Qué guay El chinorrío Porque era un puro delineado Nada más por mal No, mira Yo de día Venía a ser a Icey De las Tricef No, güey Hola ¿Cómo? ¿Tú ya no te habías ido a acostar? Ah, no La selva Ándate, güey No, niña Esa era la de Rancagua Oye, te digo algo Así como con ese look Desde aquí Te parecía Alamón ¿En serio? Sí, güey En la portada De su último disco Sí, po Con el pelo así Anaranjado Me encanta Muy bella Muy opción 5 Dijo la otra Amparo ¿Cómo estáis? Ay, aquí Ya pasó un poquito El nervio Dijo Seguimos en competencia Así que a dar lo mejor Lo mejor de lo mejor Oye Oye Me encantan Me encantan estas tetas Están mostrando los pezones El Amparo No, nada que decir de las tetas Pero Amparo Amiga Sácale 2 centímetros De acá, güey Porque no se ve Te ve ni cogote Conchetumare Parece ahí Almeja Güey Es fatal Yo dije ¿Qué le pasó? Mira Debo admitirlo Que el Amparo Desde que nació Siempre ha sido Media Maraquita Para hacerlo Hola Amonet Maraca Recuría Infeliz Bienvenida Y adiós Un besito Un besito A la moneta También que se fue Viniste a pasear Nomás Por hueona ¿Por qué soy tan culiada Amonet? ¿Cómo te fuiste al tiro? Bogotá La suerte Nomás Por niña ¿Qué le vamos a hacer? Lo único malo Hueona Es que ahora Voy a tener que Sigue tomando los días viernes Sola Amiga Te tengo un cagüín Al tiro nomás Tú sabes que yo soy La que menos lleva y trae Ya cuéntame Cuéntame La moneta Dijo Que ella Cuando Su convicción No De verdad dijo Dijo Mi convicción Era anchar Y eliminarla Dios Y día Se fue Cagando Para su casa Y tuviste un duelo Porque vos te quisiste Hacer la soñada Y nominaste a la Blue Para ver si la Blue Se iba a eliminación Y te tocó hacer un duelo Con ella Y te voló la raja Por mana ¿Cómo quedó la moneta negra Cuando supo que su nominada Iba a ser su beija? Sí Se le salió el tiro Por la culata A la weona Ni siquiera el tiro Se le salió el chorro Por la culata A la weona Mira No Y sabes que te voy a decir Alba el soque Yo creo que si me hubiera ido Elipsing con ella Igual la he hecho de vuelta Cuéntame ¿Por qué decidiste Votar por la Coco Y no te tiraste Por la Amunet Para que haya un empate Y el público decidiera? ¿Lo pensaste en algún momento? Sí Lo pensé en algún momento Pensé Dije Mira Dije Tenía tres opciones Votar por la Amunet Porque dije Ya Para que haga el empate Dije Ya Voy a votar por la Coco Porque igual Nos hemos sacado la cresta La otra día en Punta Arenas Con el frío Se ha metido al lago Cagal frío Le dio el botel Me abrió un crumonia Estuvo con COVID Así que Con sífilis Ella no se maquilla De ese color Ella está de ese color Ya tanto que voy a Haciendo video en la calle Igual como que lo pensé Dije Ya Todas estas guachas nuevas Que entren Se tienen que ir al tiro Pero la Amunet Igual era parte De la primera De la primera parte Dijo la bocha dura Pero Qué bueno Que se ha ido igual Porque la guacha Era competencia en backstage Porque con un copete La guaguita Se ponía chistosa Así que Debo Y despedida Nomás Hija Amunet Te quiero Amiga Eres la mejor Fue un bonito sueño No Pues igual Estoy un poco triste Weona ¿Por qué ¿Por qué Amiga ¿Qué pasó? Porque Cachai Que En la mañana Fui al super Ay nosotras Mira Mira nosotras Muy pendejas Espéntame Todo No No Porque igual Me dio pena Fui al super Cachai Y la mañana Ya fui Todas reyes Y después Venía a la vuelta Aquí en Rancagua Hay un puente Cachai Ahí está el puente De un Red Republic Y había un caballero Weona Y había un caballero Sin brazos Ni piernas No sé si Sin brazos Ni piernas Cachai En Asia de rueda Y tenía un letrero Ah Chonguito Puro chonguito Ya Sin brazos Ni piernas Y tenía un letrero Sentado Y decía No quiero plata Y no quiero pan ¿Y qué quería? Que le sacaran El pico Pa' mierda Ay huevo Ahora soy pesto Ya Muchas gracias Piquillos Por sintonizar Este backstage Espero que Apoyen a todas Sus candidatas A todas Sus participantes Favoritas Y nos vemos La próxima semana En un nuevo backstage Te las pelitas Chao Ya chiquillo Me cansé Oye Espérate Si falto yo Me pelaron todo Me falta responderle Mira la hueona Nos puso en contra A todas Después se estaba riendo ¿Cachaste que se estaba riendo Cuando la Amparo Le ganó a la selva? Estaba cagada La dice la maricona Porque ya estoy segura Que no Por ahí La Andy Doll Jura que ella está mutea Todo el show Nosotros escuchamos Todo hasta los peos Que se tira Todo Se escucha Respecto a como la Andy Formó las parejas Para los duelos ¿Te pareció de forma correcta Como con quien te tiró Todo el hueveo? Si porque igual ellas En la competencia pasada O sea Cuando llegaron En el puerto de pechaje Dicieron que ellas Venían por cada una Pues así que Estuvo bien en encuentro Igual me sentía así Como cuando los cabros Pulea jugaban Yo me acordé Anse también me hueona Me hueona Me dio un poco de nostalgia Cuando jugábamos A la pelota en el colegio Y yo como era maricona Las chicas Siempre andaba bailando Jugaban en la pelota Y me seleccionaban De lo último Y lo mismo sentí Fue como que Lo que quedó Así como Ya te tocó con la débil Y así como Hueona Dejela cagar Me encanta Hoy día venía Toda reja estupenda Y polémica Para que tú veas Oh hueona Qué negra Eso te pasa Eso te pasa Porque van a ir avanzando Que hay aguitas Debajo de las hueonas Entonces ahí Las cuelas se pican Nosotros entre las antiguas Dijimos Ya Entra la nueva Y las vamos a echar Cagando a todas Pero parece que La señorita Bot Queen Se está moviendo Por los dos grupos Así que Preocúpense compañeras Porque si no nos unimos Todos los bots De la señorita Dol Queen Nos van a echar Cagando Porque hoy día Cuando salí yo La menos votada Del show Yo dije Algo pasa acá Y después En el otro show La Yara Con la otra Sacaron casi el mismo Porcentaje Que las dos De arrancamos Y yo dije Algo raro Está pasando Así que Mucho cuidado Con la señorita Dol Queen La selva hoy día Demostró Que ella no es puro voto Que ella merece Estar acá Como todas nosotras Si bien Se gastó Su tercer Retiro En los votos Pero la buena Demostró que tiene talento Y merece estar acá Bueno Que en todo caso Yo parece que me voy a tener Que preocupar Voy a tener que comprar Menos votos Y voy a tener que Comprar más Cuentas falsas Por YouTube Parece Te quedé picado Yo a la Andy La conocí En otro reality Y se fue De las primeras Pregúntenle por qué Pregúntenle Obviamente Yo creo que Mira Si la Andy Hoy día Quedó inmune La otra semana Amiga Me gustaría hacer Un listen contigo ¿Tú crees Que le puedes Volar la raja A la Andy Concito Yo creo que Sí Obvio 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 que sí La Andy Ya estuvo acá Y yo ahora Llegué para desterrarla La dijo La otra La descierro Yo creo que Yo creo que Vos de una pura patada Despegáis de la silla Es bastante astuta La chica Yo le tengo Un aplauso Bien seca Seca de culo Porque ese poto Niña en esa silla Debe estar Pero fatality Te creo Cuéntame Cuéntame ¿Qué pensáis De la forma En la que La Andy Dole Unió a las parejas Para los duelos Esta noche Oye Mira Estuvo bien Bueno Los duelos Pero bien Maricona La Dole Queen Después ahí Haciéndose La amiguita En los live Aunque igual No sé ¿Por qué Tanto odio Con la Andy Oye Si la Andy Es tan simpática Tan buena No sé ¿Qué pasa Que la Andy Dole Es osicona Entonces a la gente Le cargamos La transformita Osicona Nosotras decimos No mal huevo Pues entonces Las otras Se atacan al tiro ¿Cachai? La Andy Se hace la hueona Yo la caché Y a la Andy Se hace la hueona Me da lo mismo Lo que haga Haga la Andy O no Porque la Andy Ligerito se va a ir Porque ella dijo Que hoy día vino bonita Y no mamita Era igual A la chinita Esta La de bicho Igual Idéntica Esta hueona A la que tiene Como el rulito Así Era igual No y ella Que se anda metiendo En los backstage De las otras Que anda interrumpiendo No Se cree la protagonista ¿Qué son? Estas sí que son Mariconas hueona Estas apenas Tú te das vuelta Te apuñan en el espalda Y te roban Hasta las pestañas Los que entramos Por repechaje Nos pusimos Al nivel De las que estaban De alguna Menos La Dolphin O sea La verdad Que se pusieron Al nivel De las Dolphin Oye si la Dolphin tampoco Hace malos videos No sale así Hueona No pero me tiró Con la selva Pues la selva Igual tiene público Sí Ténganle miedo Porque la Desde las buenas Esas que compiten Con rabia Sí La hueona Oye Eh Quería preguntar Yo Me olvidé Pues hueona Ven también Más hueona Esa hueona Tuvo tres semanas Para aprenderse Las canciones Y no editó Había Bueno es que igual Me contaron Por ahí Que recién Estás sacando Cuatro medios Así que le sirve Para practicar Oye ¿Qué pensáis De la chica nueva Que te ganó Hueona Que quedó Ella Bota No sé Mira Yo pienso Que igual Me jugó una bala Pasada En el mal internet Porque yo comparto Las hueas Por todos lados Yo sé Que me hubiese Salvado Por volaciones Igual La Elvis Rock ¿Así se llama Elvis Rock ¿No? ¿Cómo dice? Elvis 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 Rose Elvis Rose Elvis Rose La Elvis Así le vamos a decir ahora Por hueona La Elvis Rock A todo esto me da risa La Elvis Rose Porque O sea no es risa Pero es como Es como si la Coco Se hubiese metido Con la Blue Diamond Y nació la Evil Rose ¿Cierto? Como que Como que físicamente Se parecen a la Coco Y la forma de hablar Es igual a la Blue La que más me dejó Impactada Fue la Evil Tiene una buena Una buena cámara Una buena producción Y todo Se desenvuelve bien Voy a comerme mis palabras Porque yo en un momento Dije Que Los íbamos a estar cagando Y toda la hueá Y bueno Demostraron que Merecen el lugar Así que Un aplauso Los cabres Mira tú tenés que estar Consciente nomás De que tenés que Mojarar toda la raja Y ahí la gente Te va a empezar a apoyar Y todo Yo por lo menos Apoyo al tiro Yo veo un puto Y al tiro apoyo Oye espérate Otra más Por la Evil Rose Evil Rose Hablando mal de mí Cuando esa hueona Viene de otro programa Es verdad Viene de otro programa Donde la hueona Queda en cuarto lugar Por hueona Por pastera Porque en vez de estar Grabando sus hueas Anda a raja Y cura En las parques En las parques En las parques Nosotros teníamos Una muñequita Cuando empezamos Y ahora resulta Que como Cuatro muñecas Mira yo caché Una nueva muñeca De arrancó Pero yo creo Que no la alcanza Ni para muñequir Porque con esas tetas Pobre hueona Yo le quiero Dejar un mensaje A la Amparo Banks Perrita Preocúpate Porque hay una anterior Acá Que osó Llegar con tetas Y se fue cagando Así que mucho cuidado Con las tetitas plásticas Acá hay muchas muñequitas Pero no como una Es una que es elegante Hay algunas Que son las salvas Otras las llenas 500 Pero una toda elegante También Y toda la guay Me la hago yo Envidiosas culiadas Te estáis tirando Los feos Muy arriba del culo Fea culiada Porque vos Estás fosa Y tan soñada No, si sé Pero yo me quiebro Igual Déjame nomás Estoy cura Acá A oscura Tengo ahí un espejo Que dice Espejito Espejito A ver ¿Quién es la más bonita Esta pieza? De seguro No dice que vos No, me dice Andate a acostar Te zapaculia En el repetaje Lo dije Y dije que me gustaría Batir más duelo Ella Con la Blue Tiene demasiado potencial Y realmente Creo que yo puedo ser capaz De como De combatir con ella Y tal vez ganar No, y parece que estoy Igual deliente Y hueona Para responder Que la otra No más decir Que todas son feas Por ejemplo La Evil Que la hueona Decía que La hueona Grabó en el parque Bicentenario Y que la hueona Cuando hizo el lip sync Se le mostró Todo lo de puente alto A la línea Porque los pezones Negros 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 Así que no Y ese blazer De la ropa americana Pero el cuello Perjudio Urbana Oye, porque nadie Me ha llevado ¿Se parque? Yo no conozco Nada Fedora Drag Me tenía hace cuatro años Encerrar esta pieza No me dejaron hacer nada Mentira Porque esta no me deja salir Se enoja Cuando yo salgo ¿A qué hora llegáis? Anda todo el día así Pensá De las que entraron ¿A cuál echaría? Tenemos Al Amparo Tenemos Al Siniestro Y tenemos A la A la Edil Edil La vi Dijo la otra A la Edil Rob la echaría Porque estuvo En el bottom Hoy en día Coge una Y den ¡Truyela! No te cae nada la buena ¡Ay, concha tu madre! ¿A quién? A la perra salvaje Otra vez ¡Truyela otra! ¡Ah, qué dura! No, por de las que estampo Mira, yo te voy a dar una pista Te voy a orientar Ven, acércate Un cagüín Ven, ven La Coco Dijo que no quería Que tú encharas Y porque No, no quería Que tú encharas ¡Ah! ¡Oh! De verdad Dijo esa wea Mira, Coco Reconcha de tu madre Lo voy a decir ¿Puedo decir que lo sería así? Y dijo Cuando entre Dijo, cuando entre Lo voy a echar de nuevo Mira, Coco Reconcha de tu madre Todo únicamente Mentirosa La wea La weona que tú echaste Va a volver por mana Sí, po Volvió Volvió por más Para que la esté de nuevo Mira, Coco Mira, yo la escuché Que dijo Soy mentirosa Madison ¿Está grabado, Coco? ¿Está grabado? ¿Cuándo te dijiste La voy a echar? ¿Cierto? La voy a echar de nuevo ¿Pide ella? ¿Pide ella? ¿Pide ella? Sí, po Ya tuvo su momento De brillo ¿Cachai? En el repetaje Y la otra semana Se va a echar Cuídate por allá Lejos donde vos vivís Porque te voy a echar Te la abrí Ya la ¿Cómo se llama? La trauma Porque te andan buscando Por lo que estupe, weona Así que me voy a contactar Pero ahora Al tiro ya, colonia Cuídate Cuídate, concha de tu madre Así como la No, a ver 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 Me olvidé Que iba a preguntar Pues qué rabia Ya me acordé Ya me acordé Poco Cuéntame inmediatamente ¿Qué, wea, está pasando con la Andy y dos? Porque yo no sé ahora Si son amigas Si no son amigas Porque la otra te palabrea Porque no entiendo nada ¿Quién? Ah, no Mira, yo la verdad Con la Andy y dos Este no tengo mala onda Aunque la quiero echar hace rato Bueno, la copa ¿Sabes que ni siquiera me dan ganas Hablar de la copa? ¿Cómo que ya no tiene amiga? Si las del sur ya no le hablan Por así, cona Por lo mismo La dejaron sola y botada Esa ya no tiene amistades Y después que la semana pasada Estaba diciendo Que los chiquillos no eran ni un brillo Ahora le está haciendo la pata Según la cantidad de participantes Que tenía ahora Así como viendo quiénes son Los que echaron a todos ¿A quién echaría? Como que tú dices Como que No, esta persona no da No da la talla Para estar en el concurso Fácil, po La Andy y dos ¿Qué? Ya la copa está buscando amigos Porque ya Esa está vetada del sur No, Iman ¿Por qué la copa se va a tener que salir? Porque las otras dos Tontas hueonas se retiraron Mira las ellas Del grupo de las nuevas Con las que tú entraste ¿A cuál tú querías echar? Pero de las nuevas Del repechaje Si te hubieras que echar a uno A la que me viene siguiendo Del otro reality Al siniestro, po No, si lo mejor es Lo mejor es ignorar Estas enfermas, Juliás Y ni un asunto Las hueonas Mira, me encanta que el Camila Siempre muestre su miedo por mí El siniestro también No hay que desnombrarlo También la cola chica Tiene Tu hermano ¿Qué pasó ahí? Cuéntame No, lo que pasa Fuimos adoptados Por la misma madre Bueno, yo fui adoptada ¿Cachai? A mí me adoptó La madre Cristal Vampireza de la noche Y claramente Ahí ella tenía Su camada de hijos Entonces yo pasé A ser la hermana menor Mira el siniestro culeado Ahora me acordé Hueco culeado Que yo lo incentivé Para que se metiera Espera Como que dan ganas De agarrar al hueco culeado Y pegarle A ganar los palos Falta a veces Mira Bueno amiga Yo también le quiero Yo le quiero A puro pegarle Un bateo en la cabeza Sé que soy el único Dragkin hasta el momento Que se ha presentado Como directamente Como Dragkin Entonces igual Es difícil la hueá Porque Hay contra puras transformistas Entonces Ese ya Como que la gente Está acostumbrada A ver a la transformista Así Que de repente Cuando llega algo nuevo O le puede parecer De buen gusto O le puede parecer De mal gusto O como volver a acostumbrarse A algo nuevo ¿Cachai? Entonces yo considero Que igual Es como un peso Más grande Si eso te pasa Por ser hueona Por andar Invitando gente Curia A meterse al show Que después te van a eliminar Perra culialeza La verdad es que considero Que la Andy Tiene súper buena producción Por el tema De que Cos Antes hacía Coldplay Y toda la hueá Pero mija Cuéntate un 5, 6, 7, 8 Si no es tan difícil Mi amor Bueno Por el ritmo Cuerpo Hija Amiga No Pero sabéis que Claro La Andy Tiene buena producción Porque claro Ya se dedicaba Al cosplay Y todo Pero Y la carita Mi niña Cuando le hace el cosplay A la cara Yo no la veo Pero Un novita La misma cara De novita La hueona Chao Chao Camilo Oh No me cambiaron el nombre Y trabaja en el París Oye La Andy La Andy ¿Cuándo? Chucha mierda Te voy a quedar Callada con Chitumare Si nadie te está preguntando Nada todavía Espérame todo Porque estoy tan estresado Me encantan esos chismes a mí Ay no sé Güey Una mejor matame Madison No sé Tú me decís Tú me decís Yo te pego Un puro balazo En la sien Con Chitumare Te lo digo al tiro Más encima Vos me ganaste Para el huevo Con los pósteres Perra culia Y ahora todos ¿Se acordaron Que yo tenía unos pósteres De la Carelli? Y no los pusiste No los colgaste No Sabís que yo Los tengo guardados todavía Sí de verdad Tenía dos Man De hacer Dos pósteres En el kiosco Quitaba en la esquina De mi casa Que hacían pósteres A pedidos Dos pósteres De la Vanessa Carelli Porque a mí me encantaba La Vanessa Cuando yo era chica Me encanta Que la Blue mezcle La estupendidad La estupendidad Anótenlo Estupendidad Estupendidad La recién Estupendidad E-S-T-U S-U-P-E-N-D-I-D-A-D Estupendidad Aquí Porque yo dije un día La Blue mezcla La estupendidad Con lo cómico Y ahora Todas Exacto Obvio Si De alguien Se tienen que inspirar Sí Me encanta Me encanta Así que Anda a descansar Nomás Elvis Roach Nos vemos La próxima semana Póngale Póngale Elvis Roach Evil Roach Weona No soy Elvis No Elvis No Weona No Me dijeron Que parecía Un Muppet Así como Que me movía Así Weona Yo ya sentí Que me metían El puño En la raja Y me movían Ya Anda Acostarte Cochira Cochitumare Chao Hoy día Estaban hablando De las niñas De la primera Escuelita Pero de la Escuelita No la 1 Sino que la De Nace una estrella Donde ganó La Chumi Y ahí Yo me acordé De una Que se comió Contigo Que se llamaba Victoria Lemons Oye Qué manera De encarretarme Chávez Dije Si yo me comía Al marido De la victoria Por eso La otra me odia Y dejar los invitados A que sintonicen Las pantallas De Farandula Gay Todos los viernes 22 horas Espero que la animadora No se atrase más Por favor Porque se me va la gente Dijo la otra Y un besito para todos No se olviden Seguirme en Instagram Arroba Selva de la Mora Todos juntos Te voy a bloquear Te voy a bloquear Te voy a bloquear Yo también Dijo la otra La próxima semana Te puedes conectar En el concurso Sí Ya porque Como estás eliminada Vas a tener Un rol fundamental La próxima semana Toma Me canto Viste Viste Me canto eso Ah No y las otras Me decían Sí Ella va a animar El huevo Tú Este día Ya pero yo Me meto a la hora Oye Fíjate que yo Puché por ahí Yo puché Se cagó Anima Me dio hambre Anima Anima Dos hueonas Me dio hambre ¿Cuál sería el No Anima Sola Indira Es como mi tío Pero con peluca Eso Y qué guapo Si una concha Tu madre Tenés que seguir Nada más Pues dale Que va a ir sola Ella como Antes de irte Yo te quiero decir algo Pero espero Que te lo tomes Con mucha Seriedad Porque esto Fuera de cámara De verdad Como que te lo quiero decir Aquí al frente de todo Quiero chuparle el pico A tu hermano Que no está tan Rico El pendejo Te van a afunar Madison Oye Espérate A la que hay que afunar Es a la hermana Que lo anda mostrando Ahí a todos los videos De los gays Si es ella La que lo trafica No, no, no Porque yo Exacto No, no, no Tú eres una culpable Tú no estás Tú no estás exponiendo Proximeta De ese pobre cabrón Chico Ya Déjenme describir El huevo Despídete O ahí Nomás Ya Chao Corta el huevo Estoy cansado Ya Chao La borrera Tiene algo Que me llena De sabor